¡Hombre! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Vamos a ir jugando a Guzocuar, ¿no? Y bueno, he tenido unos problemas con el Playstation Now Esto de las narices, loco, no sé qué pasaba Que cuando lo ponía en pantalla completa, ¿vale? Le daba a leer esto, que lo leímos en el vídeo anterior Pero bueno, no se me guardó Y cuando terminaba de leerlo, empezaba a petardear La pantalla ahí en verde, loco No sé, se quedaba pillado al final O sea, súper raro Entonces, lo he solucionado jugando en... Pues no estoy en pantalla completa, es la putada Estoy jugando ahí... Pero bueno, me imagino que se verá igual luego en el vídeo y tal O sea, que no debería haber ningún problema Lo dejamos por aquí Y me he estado dando cuenta En tantas veces que he entrado y he salido De que este tío es azul Se parece al herrero Pero no es el herrero que conocemos, ¿eh? O sea, este no es un enano A ver, al lado de Kratos Sí es enano, ¿no? Pero yo creo que no es igual de enano que el otro O me estoy confundiendo Igual estoy flipando ya, ¿eh? Bueno, vamos a hablar con él, a ver qué dice Que no hablamos con él el otro día Ah, sí, sí Sí que es el mismo, sí Me ha parecido que ha crecido, loco Se parece Oh, me gusta Igual están ahí salvajes Vamos a ver si podemos pillarnos algo A ver, aquí Pomo de hacha Esto lo podríamos mejorar, creo, ¿no? Por eso me sale así Puño de Volunder Y podía mejorar algo también Bueno, me pillé ya algunas habilidades Del escudo y esas cosas, ¿vale? Lo del niño tiene todas las habilidades Que le puedo pillar Atreus ha adquirido la confianza en el combate Y apoyará a Kratos con ataques físicos a los enemigos Cuando vea la ocasión Esta capacidad se puede mejorar en la pestaña habilidades Interesante Está cogiendo ahí Vamos Uh Ahí lo tienes ¡Qué lobo, loco! ¡Qué guapo! Vamos ¡Vamos! ¡Cuidado! A ver que le abro la cabeza a este lobo ¡Dios! ¡Madre, loco! Se había enganchado ahí todo en el cráneo Jodido, Kratos salvaje, ¿eh? ¿Qué te parece, chaval? La verdad que sí Vamos a echar un ojillo por aquí Me habéis dicho también que me salté en la zona Pues ya sabéis que voy a algunos vídeos adelantados Porque es que si no, no tengo tiempo ahí grabándolos al día Si los quiero subir uno diario Y me habéis dicho que en la zona esta Donde me bajaba el techo ahí Que me dejé algo importante Me fastidia, no lo voy a negar Mira, además que era Techos de pinchos y había paredes de pinchos y cosas así como esto, ¿no? Vamos a echar un ojillo por aquí ¡Cofrecito! ¿Qué hay aquí, niño? Plata y algo más, ¿no? Ah, mira, trozo de escama y acero ¡Guay! Y por aquí parece que podemos pasar, pero Si le doy ahí Aquí hay otro, mira ¡Jodido! Me lo querían esconder a mí Otro vale, pero este... Estaba claro, ¿no? Y en la zona esa que bajaba el techo Pues claro, como estaba ahí nerviosito un poco Quieras que no Sin querer te pones un poco nervioso Porque el techo baja y tal Pues no miré O sea, quería salir de ahí rápido Y no miré lo suficiente O sea, la próxima vez que estemos en una situación así de nervios Intentaré mirarlo todavía ¿Qué le sucedió ahora? Sigue las pistas ¿Qué le ha sucedido, dice? Marcas de quemado Están todas juntas ¿Se estarían escondiendo de algún ser con aliento de fuego? Pero murieron de todas formas Madre mía, ya te digo Pues aquí hay una buena Zona quemadita Más lobos por ahí ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Me cago en el bicho! Maldita sea, loco Pero bueno Pero Pero Pero, pero, pero Que me dejéis En paz Me cago en la vida Ven aquí Que te abro la cabeza Así también, eh Pilla ahí Kratos eso Vale Mira Toma En la frente Está bien, está bien Aquí hay un poquito más de vida Y un tío un poquito ¿Cómo lo diría? He hecho una calcomanía ahí en el suelo A verle esto a Treyus, tío No pierdas el ritmo Maldito sea el rey enano Ruina del hombre Parece que no era muy buen rey Mira, ahí hay estatuas, eh Me pregunto por qué lo odiarían tanto Ya están muertos ¿Qué importa? Nada Es curiosidad La curiosidad es peligrosa Mata al gato, dicen Léeme aquí también Anda, chaval ¿Qué ha pasado? Saber añadido Ah, igual así vamos aprendiendo cositas Para que luego nos pueda leer lo otro, ¿no? De ahí que había en el lago Y por ahí No sé, hay cosas Pero no sé si se podrá llegar Es que hay sitios que vemos Bueno, ese no lo veo tan claro Pero sitios como los que había pájaros y tal Que no podíamos acceder O lo de Lo de la grieta esa que encontramos Que tampoco pudimos llegar Ni idea Algún día, tal vez Vamos a echar un ojillo por aquí No hay nada Más tíos muertos Mora el sitio ¿Cómo lo ves, niño? Ah, mira Una canoita aquí No hay nada más, ¿no? O sea, simplemente Coger la canoa Y nos marchamos Menos mal que hay canoas por todos lados En principio Se me mueve el objetivo Por aquí hay más sitios, loco O sea, nos estamos alejando bastante Del... Del objetivo, ¿eh? Ah, bueno Aquí parece que ya se corta esto, ¿no? Ya no hay más fiesta Cofrecito ¡Oh, va! Cuidado, cuidado Mira, mira, mira ¿Cómo le mete el atreus, eh? Vale, vale, vale Es débil, es débil Le reventamos Pa' tu casa Uf, me ha asustado por un momento, ¿eh? Cuando le he visto ahí moradito He dicho, cuidado Eh, eh, eh ¿Y esta qué viene, loco? Ven aquí Que te voy a dar Lo tuyo ¡Ah! Ven aquí, amigo Gasi ¡Ah, mierda! ¡No! Que me mata Mierda, loco Qué cagada, ¿eh? Ya no me acerco a él Ven aquí, pringao Ven aquí, pringao Ahí va Ha ido teledirigida ahí El hacha Ya casi está, ya casi está Pa' tu casa Genial Bien, bien, chaval Acá toda Le animos, hombre De vez en cuando A ver qué hay aquí Maldita sea Me la querían liar ahí, ¿eh? Lata 721 Bueno No está mal Nada mal Pero parece que por aquí No podemos hacer nada, ¿no? Habrá que tirar por aquí ¡Eh! Te vi, desgraciada Ven aquí Ven aquí Uf Le tenemos que dar a este pájaro, ¿eh? Mierda Está difícil porque, claro, como se mueve ¡Uy! Casi Vamos Ahí está Nos vamos Malditos ojos de odina Además que hay un montón, ¿eh? 51, loco Y es que tú fíjate Si algunos están así volando Que tenemos que mirar para arriba Ni los vemos ¡Mira! ¿Qué mierda es esto, loco? Un humillo aquí amarillo Espérate, espérate Tenemos una barca aquí al otro lado de... Del este para no tener que volver Interesante A ver, ¿y esto qué pasa? Aquí hay algo ¡Es verdad! Y no he ido al... Bueno, creo que hay que volver Vale, tenemos un tesoro por ahí Legendario pongo de hacha Probabilidad baja de atacar Con una explosión de rayo Que causa daño de conmoción A los enemigos cercanos Con cada impacto del hacha Uf A ver Desde luego Pinta bien, ¿eh? Lo que pasa es que ahora Hemos mejorado esta Cago en la leche Pero esto es 666 O sea, este no tenía suerte No sé qué hacer Ay, no sé qué hacer, loco A ver si me la equipo Bajo de nivel, claro Ay, qué rabia Vale, pues de momento me quedo esta Luego intentamos mejorarla o algo A ver Y aquí arriba Eh, mira Vale Por acá abajo ¿No? No parece que haya más puntos Por aquí A lo mejor es por el otro lado Vente, chaval A ver No le veo nada Mira Ahí le veo algo Tíralo ahí Uh A ver si no llega, ¿eh? Mierda Es que no puedo mirar más para arriba Ahí Vamos ¿Se va abajo? Uy Le queda poco Le queda poco Le queda algún Puntito por ahí La pierna esta ¿No? Hay que echarle un ojo bien Por aquí no he mirado, de hecho Míralo Hay una pierna Y ahí Hay algo La capa, ¿no? Vamos, Thor Para abajo Vuelve con el discípulo de Thor Ala Ni son cosa de broma Lo siento Pues mira Casi que me voy por el otro lado Que había algo ahí en el agua, ¿no? A ver Eh Gratos, por favor Gracias Vamos a echar un ojillo por aquí Y debemos saber ¿Qué era eso que brillaba? De todas maneras No parece que podamos Ir por ahí a ningún sitio, ¿eh? Porque está todo como rodeado de piedras, loco O sea, que está complicado Pero bueno Cojamos esta barca igual Padre ¿Por qué los dioses nos fastidian tanto? Porque es su naturaleza Pero Con tanto poder Pensaría que al menos Alguno de ellos Intentaría mejorar la vida de la gente Pero los dioses Siguen repartiendo dolor A tope Así es la vida, chico Ya te digo ¡Eh! Ha pillado algo, ¿eh? Oro de Ejir Orito Pues vale Vamos a echar un ojo Por ahí creo que había un muelle también Pero bueno Como luego tendremos que volver por ahí Vamos a dejarlo ahí para atrás Ah, no Que por aquí no puedo tirar más, ¿eh? ¡Qué curioso! ¿Y dónde estamos exactamente? En el mapa Ah, mira Está aquí como la línea de piedras ¿No? ¿Se ve? Pues vaya Vamos al muelle ese Entonces, a ver Molan mucho las estatuas Ahí En la entrada ¡Mira, mira, mira, mira! ¿Qué coño es eso? ¿Qué coño es eso? Es un jodido dragón Es lo que ha quemado a esa gente de antes, creo, ¿eh? Me cago en la vida ¿Eso estaba ahí antes? ¿Por dónde hemos venido nosotros? ¿Por ahí? Uf, pues... No sé qué decirte, Atreus La verdad No sé si has visto tú lo mismo que yo Tú es que estás de espaldas Igual no lo has visto todavía, pero... Yo te aseguro que sí Vamos a echarle un ojo Sí, sí, sí Lo he visto, lo he visto Ahí detrás de la montaña A ver, cuidado Van a venir todos a la vez, ¿no? Efectivamente Este Es el más grande, loco Deberíamos acabar con el primero ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, Atreus! Vamos ¡Para abajo! Ahí, ahí Toma ¡Madre mía! ¡Uh! ¿Cómo lo ha hecho ahí, eh? Desgracios Ven aquí Vamos ¡Eh, relájate! ¡No! No me digas Necesito liarme a hostias también con esta gente Te lo digo Uf Vamos Vamos, casi No quería hacer eso Pero bueno, ya Ya que lo he hecho ¿Lo tienes? Pues mira, mira ¡Uf! ¡En tu boquita! A ver, tenía algo Si aprieto el R1 Ah, eso, eso Eso es una de las habilidades Que te he pillado con el escudo Lo que pasa es que tenemos que estar desarmado Y eso Y eso, pues no sé yo Si es bueno Del todo Que tú estás sin alguien ¡Mierda! Ahí hay una grieta de esas No me están gustando mucho las grietas, eh Últimamente Aunque bueno, ahora tenemos hostias como panes Vamos a ver qué hay por aquí Mira, mira, mira lo que hay ahí, loco Mira lo que hay ahí ¿Qué se pone peliagudo? ¿Dónde están saliendo los bichos? Ah, ya lo veo Eso también he visto en un... Ah, no, creo que era una habilidad Que no tengo, ¿no? Ay, me la he comido A ver si lo consigo Sí, mira No, pero hay una habilidad Que es para que le reboten los proyectiles Que está bastante bien Pero todavía no lo tengo Igual habría que pillarla Lo que pasa es eso Justo hay que... Mira, un barquito Justo hay que... Darle en el momento justo Y eso, pues, oye Como que no se me da muy bien Vamos a ver, necesito vida, chavales No sé cómo lo veis Pero si me viene el bicho ese gigante Y yo estoy así sin vida No me gustaría demasiado Es que no quiero ni acercarme por allí, loco Ah, está atado Menudo un pringo Vamos a ver, es que por aquí tiene que haber vida Yo creo, algo para romper y que me dé vida, ¿veis? Dame vida No, no he colado Dame vida Vaya ¡Ay! Me cago en la vida Qué susto me ha dado, tú Joder Me cago en la puta ¿Dónde está el bicho ese? Dale ahí, Atreyu No lo hacen ni mierda, ¿eh? Muerte Vale, ahí me ha dado algo de vida Uf, el bicho ese Agüita, ¿eh? Consejo añadido No sé de qué me ha actualizado el bestiario Luego, ese es otro consejo Me habéis dicho también que lo mire el bestiario Ya lo has visto, ¿no? Y todavía no me lo he leído, ¿eh? El bestiario, o sea, debería hacerlo Necesitamos más vida, Atreyu No corras tanto, tío ¿Qué hay aquí? Chico Sí, señor Hombre Date prisa Que no tengo todo el día A ver Déjame que lo lea Rapidito ¿Y de quién será ese dragón, loco? Ah, bueno Del que decía que tenía las bestias ahí atadas, ¿no? Ah, veo Del rey enano o algo de eso Estaba hablando Está muy guapo, la verdad Ahora nos acercamos, a ver Pero necesito más vida Vamos a ver, tío Buena tela Que te relajes, niño Madre mía Qué pocas aventuras ha vivido este No tiene ni idea de nada Nada más que quiere ir con prisas Mira, mira Por aquí parece que podemos ir ¿Ves? Ay, jodido, Atreyu Que no tienes ni idea de la vida Vamos a ver esto, ¿para qué es? Para abrir la puerta de la izquierda, ¿no? Vale ¡Eh! Ah, vale, lo veo ahí Lo veo ¿No es? ¿Eso era para abrir la puerta? Si es, desde luego Me parece que lleva un mecanismo muy raro Sígueme, Atreus Ya voy A ver, porque por aquí No hay nada, ¿verdad? Por aquí no parece que haya nada Vamos, Atreus ¿No tendrás un poquito de vida por ahí? Claro, ahora no tengo la habilidad esa de... Ah, claro, no puedo Sin el hacha no puedo hacer nada No puedo hacer las habilidades ¡Para arriba! Un poquito de ira Que no me hace falta ¿Qué hace, niño? ¿A sobra para la puerta, tal vez? Sí Vale Parece que podemos ir por ahí, ¿eh? Vamos para arriba Creo que estamos yendo derechitos a la brecha Yo no digo nada Pero tiene toda la pinta, desde luego ¿Ves algo ya, Atreus? Buah, míralo Sería una brecha aquí Que no hay ni espacio para luchar Bueno, me podrá... Se podrá bajar por aquí, digo yo, ¿no? Que encima estamos sin vida A ver Que da igual que tenga vida Que no, si me matan de una hostia, ¿sabes? Ah, no me lo voy a pensar mucho A ver que sale de aquí ¡Ah! Polvo de reino Sustancia sin forma encontrada dentro de las rasgaduras Porque no ha salido nada de aquí Mejor, ¿eh? O sea, por mí... Guay Lo que pasa es que, claro, ya me hace dudar ¿Qué es eso? Ya me hace dudar si todas las grietas... O sea, que no lo doy Vamos, si la grieta tendrá enemigos o no O sea... Vamos para abajo Eso, mi niño A ver, y esto Para abajo también Un poquito de vida No hay nada, tío Yo creo que es el primer cacharro de ese que doy Y que no tiene nada Podríamos haber subido por aquí también Ya veo Oye Ven y mira esto Sí, sí, tranquilo Que ya lo he visto Se lo había visto antes que tú No me estás contando Este chaval Cuerno de 2 de 6 Vale Eh, eh, eh Dale ahí Yo me quedo aquí escondido Dale Otra más Es tuyo Ahí está Atravesando paredes Si hace falta Ja, 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 ja Maldito bicho Hoy no podíamos ir, ¿no? Y ese bicho no me ha soltado vida Por lo que... Vaya un agarrado Ya podía haber soltado algo, ¿sabes? Porque estamos muy jodidos Y ahora solo queda un camino Y es ir para el dragón Básicamente Espero que sea buena gente Oye, igual es buena gente, ¿no? Igual ahora nos acercamos Y me dice Hola, buenas tardes ¿Cómo están ustedes? ¿Qué tal el día? Cuidado con el soplo del dragón Uy Ya estoy al tanto, chico No parece buena gente, ¿eh? Dios Cuidado Madre mía, el rayo Dispárale a Treyu Ja, 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 ja Madre Flipas ¿Pero qué haces ahí, niño? Quírate de en medio Mierda A ver, ven aquí Cuidado Mira ¡Dale! Ahí está, demasiado lejos Cuidado Madre, tú Mira, ¿y ese qué? Flipas A ver, espera Vamos a ver, vamos a ver Voy a intentar Es que lo malo del modo foto Es que no se puede Dios, qué guapo Ah, sí, sí Ah, no, no, no No me deja alejarme mucho Del personaje, ¿sabes? Es un poco Loputada Pero, eh Esto queda aquí bien, ¿eh? Como miniatura Mira cómo corre este pringao Y el dragón por ahí Dios Flipas Buah Por un momento me he cagado, chaval Pensaba que no se estaba grabando, ¿vale? Ja, ja, ja Vale, entonces ¿Por aquí qué tenemos? ¿Solo ha salido un malo? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Atreus En serio te lo tengo que explicar Pues que hay un dragón gigantesco Con cara de pocos amigos Que encima está ahí atado Que nos quiere reventar aquí Es que no sé cómo se corre, tío ¿Me lo puedo creer? Vamos Dame un poquito de vida Ahí, ahí No sé cuál es el de correr, tío A ver Que por más que lo he dado Ah, vale, vale, vale Es el L3 Típico de jugar en mando, claro Ja, ja, ja ¿Cómo lo ves, Atreus? Vamos a correr para allá Vale, aquí no hay nada Vale, vale Pues hay habilidades también Que es corriendo y al R1 Y cosas así Vamos Me cago en la vida Estoy aquí yo flipando con el dragón Ven aquí Me cago en la vida El dragón está tirando rayos por aquí, ¿no? Me lo parece El desgraciado El desgraciado Dios Y está tirando rayos, sí No No Hay vida ahí, ¿eh? Es que no me puedo parar, loco Ahora mismo Dame la vida esta, loco Para mí Tenemos un dragón aquí Un poco enfadado Uf ¿Qué he cogido ahí? Vale, más vida por aquí Oye, dragoncillo Que podría estar Tranquilo un rato En el principio Dice que hay que ayudarle Tal vez A ver, si hay que ayudarle Me molaría, la verdad Dios Flipas, ¿eh? A ver si lo podemos ver En el modo foto Es que me da un poquito de rabia Se tendría que poder mover un poquito más A ver, entiendo también Que sea alrededor del personaje, ¿no? Porque es que si no Pero flipas, loco Menudo bicharraco, ¿sabes? Menudo bicharraco Ahora, ¿qué podemos hacer aquí? Ah, hay tres sellos, ¿eh? Tres grifos Tres grifos ¿En serio? Vale, aquí no es Ven Que te voy a dar lo tuyo Pa' casa ¿En serio? ¿No mueres? Ven, 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 ven Ven aquí, ven aquí A tomar por saco Que no mueres Eh, pajarito Vale, pero ¿dónde narices Están los grifos, loco? Pensaba que estarían aquí ¿Eso lo puedo romper? No Eso tampoco lo puedo romper más Ah, mira Por aquí igual, ¿no? Vamos, Atreus No sé si es Atreus Atreus Nunca me acuerdo Hago así Soy su padre Y no me acuerdo cómo se llama No me toquéis las narices Que os reviento A dormir Uy, casi le tiro el hacha a Atreus También hay una habilidad Para atraer más rápido el hacha Mira esto Esto tiene que ser un sello, ¿eh? Esto tiene que ser un sello Si no, ¿por qué se iba a romper? Nada Uno menos Tres dragones Vale Hazlo por tu hijo, Kratos Ah, si le doy ahí en un dedo Si le doy en un dedo Igual se ríe de mí, ¿no? A ver, hay que buscar Hola, por ahí podemos ir antes también Madre mía Estoy todo ciego Vamos a echar un vistacillo por aquí Entonces Que tiene que ser, ¿no? Tiene pinta, desde luego El dragón está ahí Que no creo que no lo agradezca De ninguna manera, ¿eh? Mira A morirse Y tú Ni salgas a saludar Cuidado Ahí, ahí, ahí ¡Para abajo! ¡Vamos! ¡Dios! Por la mitad, loco Flipas Guapísimo, ¿eh? La verdad que Lo gusta jugar Otra cosa no Pero espectacular eso en un rato Son muy buenos juegos En general Mira, y por aquí Ese sello no pertenece Ya veremos Claro, igual nos tenemos que pegar Ahora con el dragón Por la gracia del niño De que lo quiere liberar Claro Vale, los sellos están aquí Bueno, el este de los sellos Por aquí parece que no lo puedo levantar No puedo levantar Vaya mía No puedo levantar una simple puerta De metal A ver Tiene que haber algo por aquí Necesito los otros dos Bueno, ahora me queda uno, ¿no? Claro Ya hemos roto dos Tiene que estar por aquí seguramente ¿Qué es esto? ¿Barquito? Unos cuernos Vale Mira, y ahí también hay grifos, ¿eh? Pero esto, claro Me imagino que será Para irnos de aquí ya, ¿no? ¿Y por qué solo hay dos? Igual solo hay que dar a esos dos Una T y una R Que ninguno de los grifos corresponde ¿Sabes? A ver, Kratos, por favor No, no hace ni mierdas También estas piedras se pueden romper, ¿eh? Pero Bueno, no sé cómo Ahora mismo ¿Dónde está lo que nos falta? Trello, se ayuda un poco, tío No ayudas una mierda Por ahí abajo a lo mejor Vamos a bajar Es que no queda a otro lado Lo que pasa es que me sorprende Como todos han estado ahí por ahí arriba Eh Hay bichos aquí, ¿eh? Bichos desgraciados Va a ser aquí Supongo que en realidad Era un asentamiento grande Ya, no No era para tanto Vamos a coger la vida que podamos Tú No me salgas por detrás, ¿eh? Que te reviento Dale ¡Hala! ¿Y tú qué quieres también? ¡Uf! ¡Para ti! ¿Dónde hay más? Queda uno, atrevo Disparale, hombre Ah, es este Lo siento Lo siento, no puedo Vaya Justo iba a esquivar Ah, mírale Ven aquí, amigo A tu casa Poquito de vida Menos mal Pues estamos perdiendo bien más vida Que un tonto Bestia y actualizado Consejo Ya me leeré los consejos detenidamente Tío, otro día Porque Ah, mira Esto lo puedo tirar, ¿no? La cadena Voy a hacerlo lo primero Mira, es un atajo parece Pero no bajes, Kraton No Vale Si por ahí hemos estado, ¿no? La barca está ahí atracada Vale Pero, tío Entonces ¿Dónde narices está El grifo que me queda? Ah, mira Por aquí podemos subir Por aquí podemos subir Ya ves Eso se lo tenemos que hacer a alguno Aquí hay un cofrecito Parece, ¿no? Sí Hola, ¿qué tal? Buenas tardes ¡Eh! Maldito cabrón Vaya sustito me ha dado Oye, voy a un par, ¿eh? Con el Kraton, macho Ni un juego de terror, loco Madre mía No hay nada por aquí más Para mí No aparece El grifo Atreus, ¿dónde está? Mira, este es el otro lado de la puerta, ¿eh? Y aquí está el grifo Ah, no, pero es Es de... Este grifo es para el cofre Ese grifo es para el cofre, loco Vamos a intentar abrir la puerta Sí, se puede Para dejárnosla ya ahí para atajo Y nos hace falta Un grifo para el cofre Y otro para la puerta Es que manda huevos No podían ser los mismos, ¿sabes? Uy, por aquí ¿Por aquí qué hay? Una caída ahí ¿Podré bajar ahí abajo? No, yo creo que está demasiado alto Puedo llegar ahí Pero claro, aquí ya hemos estado Bueno, aquí estamos en la puerta Está grande Ah, pero al otro lado Interesante Dale ahí Atrello No te lo pienses, hombre Ahí va Dispárale, dispárale Que no, hombre, que no Uf, cuando sale el círculo rojo Sí que es que me rompe el bloqueo O sea, en ese momento El círculo rojo Mejor esquivar A dormir Pero el amarillo No Pero el amarillo sí que se puede bloquear Vamos Ahí, ahí Sujétale, sujétale Vamos Para abajo Desgraciado Una cabeza menos Qué guapo Vale, vivita Oh, qué bien me siento ahora, loco Ahora sí Mira, y leme esto Atreus ¿Qué es esto? Platita, ¿no? ¡Eh! El tesoro Míralo En la cabeza esta Sí señor Qué bueno Metal imbuido de rayos Usado para... Qué bueno, loco Mira, más cositas Encantamiento El reino del cazador Genial, loco Mira la cabeza Maldito desgraciado A ver, leme eso Atreus Por aquí ¡Eh! Mira el pájaro Este, ¿dónde está? Está ahí escondido A dormir Mira el dragón Qué guapo Se ve desde aquí ¿Qué? ¿Algo interesante Atreus? Nada, ¿no? Oh, vámonos A ver, esto desde luego Me raya bastante Aquí como que están rotos estos dos grifos ¡Ah! Entiendo O sea, esto se cambia Hay que poner la T, ¿no? A ver Bueno, la T o la flechita esa para arriba Y aquí la R Claro, pero en este El otro lado no sabemos cómo abrirlo Parece que las runas de la derecha Seguimos, eh He tenido que parar ahí Las runas de la derecha se cayeron Y deben de estar por aquí en algún lado En algún lado Ah, mira Claro, pero esta Parece una N O una U A ver Yo diría que es la de arriba, ¿no? Vamos a ver ¡Uy! ¡Dale ahí, Kratos! Una U Vale ¿Y la otra? Igual está por aquí Tirada La F Vale, claro que este Corresponde al de abajo Lógicamente Ahí está ¿Qué narices? Porque esto no pasa nada No me convence esa de arriba Esa Amigo Es que había una U y una N, ¿sabes? Malditos tramposos Pero espera, chava No te metas No te metas ahí Aquí quedan cosas por hacer Mira dónde está El sello que me falta, loco Cómo narices paso ahí Cómo narices paso ahí Ah, mira Esto lo puedo romper desde aquí Genial ¿Y ahora, tío? ¿Cómo llego ahí? Yo creo que hay que entrar Para llegar al sitio Donde está el grifo Para liberarle Qué bien desgraciado, eh Con escudo Dos desgraciados con escudo Ven aquí Pa' tu casa Cuidado Explota Uf Ya estoy, voy a hacerle Ah, que está duro, eh Ahí, ahí Pa' arriba O bueno, pa' abajo, mejor dicho Cuidado Madre mía Ah, mira Les podía haber tirado eso de primeras Si es que hay que mirar más Hay que mirar más ¿Esto qué es? Otro más aquí Ah Es Skadi A madre le gustaba Una gran cazadora Ese es su padre Y todos los animales que cazaba Skadi, este seguro O esta De nuevo su padre Seguro que es un malo luego Los dos En la nieve Pues guay Ahora vamos por aquí primero Mira, 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 mira A abrirme esto Esto también se tiene que poder romper, ¿no? A ver, si tiro eso de arriba No, no llega aquí Ni de Peter Vamos a seguir Yo creo que por aquí tenemos que llegar al Uy, mira, por aquí hay bichos ¿Qué va a romper eso? Ahí, ahí Ahí, ahí ¿Y tú qué pasa? ¿Dónde vas? Pin, pin Pa' abajo Oh, no, pues Brutal Mira Eso cae en el agua, loco Igual hay que drenar esta sala, ¿eh? Vamos por aquí primero Aquí estamos, sí, señor Bien, 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 bien No te levantes, ¿no? Quédate ahí, hombre Uy, 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 uy Cuidado 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 Ahí, ahí, ahí Mira cómo aprende mi hijo, ¿eh? Le dice Ya no te levantes Ahí, ahí Para abajo Dios Mira cómo me lleno de sangre, ¿eh? Guapísimo Cuidado Ahí, ahí Dale un poquito Tuyo Tuyo, tuyo, tuyo Pues dale un cocotazo con el arco Ahí está Me encanta como parece que me hace caso a veces, ¿eh? Es brutal Abajo Ahora averiguaremos si los dragones sienten gratitud o no Ahora averiguaremos, dice, ¿sabes? Me cago en su vida Vamos a abrir aquí para tener abierto ya Pero ¿a dónde vas, niño? No corres tanto, tío No me gusta que corres tanto ¿No estará por aquí el sello este del cofre? No parece Y desde aquí no lo veré No Vale Vamos a seguir explorando las ruinas estas Antes de ir a ver al dragón Pero qué guapo el dragón, ¿eh? Espero que no me tenga que enfrentar con él Aunque en parte me molaría A ver Nada raro Esto parece que va a ser para drenar el agua, ¿no? Claro Madre mía, qué raro se ve Vale Esto parece grande, desde luego No sé yo a dónde nos llevará Estoy pendiente todavía del otro grifo Mira, eso lo podemos romper Pasa, yo creo que estamos demasiado lejos ya para el cofre ese Pero Para mí Vamos a tirar ese también Uy, qué malo, loco Ya hemos tirado el esqueleto también Qué guapo ¿Dasselbur? ¿Dónde? Míralo Salir, desgraciados Quería dar un golpe de esos en el suelo Que no Ahí Eso les hacían salir O una vez saqué a uno de una hostia ¿Dónde vas? Para tu casa No está mal Ni tampoco bien Jodido gratos, ¿eh? Bueno, poquito a poco le va dando ánimos No está mal ni tampoco bien Pero bueno, va mejorando A ver, por aquí He bajado, ¿no? Sí Vale Pues vamos a seguir A ver qué encontramos Mira, más Para que lea el niño Estos son como los deberes de verano Ahí está Un poquito de vida Aquí Chico Estuve leyendo allí Que yo mientras voy repartiendo aquí Hostias Mira, ese de ahí Ese de ahí que está Haciendo el tonto Venir aquí, anda Hace mucho que no gasto esto Por favor Ahí Para tu casa Ay, tú estás vivo todavía Pues le soluciono eso rápidamente Listo Eh, mira, ahí hay algo, ¿eh? Un cofre Es que, macho Estoy encontrando cosas de ir ahí eso Y como no lo uso Es que siempre digo Ah, si son dos bichos Ah, si son dos bichos Pues mira, para dos bichos A tomar por culo He pillado algo Vamos a echar un vistacillo por aquí Que no nos dejemos nada No parece Y a ver aquí qué hay ¿Esta puerta la podré abrir? Sí ¿Qué hay dentro, loco? Ha sonado algo, ¿eh? Como un grito de algo Dios Nos atacará Lo sé, pero No me parece bien Tenerlo enjaulado de esta forma Joder, el niño, qué pesado Emociones otra vez, chico Ignóralos Ah, que está aquí abajo Prepárate ¿Qué es esto? ¿Es un troll? Sí, es un troll, sí Lleva a su piedra Ay, chaval, chaval, chaval Mira, ahí tenemos vida ¿Cómo estábamos de vida? Estamos bien Tenía que haberme guardado la ira ¿Ves? 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 Llegó la vida Lástima de haber dicho de todas maneras Espérate Vamos a dar al cerdo este A los trolls Me habéis dicho de todas maneras Que hay que tirarles el hacha Cuando abres la boca Que eso te lo ponen el bestiario Pero como no lo he leído Pues no lo sé ¡Madre mía! Menos mal que he esquivado Y me he quemado un poquito Vale, se queda ahí como tonto ¿No? Pero Yo no veo ese de que haya que Hombre, cuando le das en la boca Cuando está gritando Sí que se queda un poco más tonto ¿No? Lo que pasa es que le veo como unos parches ahí No sé si habré que darle ahí ¡Uy! No era mi intención Troll Mira Es que tiene uno como en el hombro No creo que sea ahí de todas maneras Ay, mierda Habrá que darle eso en la boca Cuando está gritando Y luego cuando se haga el tonto Vaya Toma Ahora aprovechar ¿No? ¡Cuidado! ¡Dios! ¡Dios, loco! ¡Vamos ahí! ¡Vamos! ¡Uf! Me ha atizado, eh Me ha atizado ¡Uy, uy! Cuidado ¿Qué le hago esto? Te afecta, ¿no? Pues toma esto No sé cómo hacer La otra magia que tengo, tío La de recuperarme Estoy jodido de vida, eh Estoy jodido de vida Necesitaría encontrar ¿Dónde era? Aquí Solo más, dice No sé si tú y yo estamos viendo lo mismo, chaval No sé cómo se hace la mierda magia esa de la izquierda Tengo la del R1 La del R2 Y la otra, tío Pensaba que era el círculo Pero no No tengo ni idea Era simplemente una recuperación rápida, creo Vale, ya traigo Le estás disparando poco Le estás disparando poco Yo no digo, no Dispara ahí Dios Cómo le daría al niño, loco Está reventado el niño, creo Aquí Está bien, está bien el chaval Venga, hombre Si te he dado en toda la cara Vale ¡Uf! ¡Uf! Le queda poco Le queda poco Disparale, niño Grita poquito Pero Me quita cuando Te tenga apuntado Desgraciado Ahí, ahí ¡Toma! ¡Toma! No le quita nada, ¿eh? ¡Cuidado, padre! ¡Uf! ¡Que me revienta! Mírame un poquito Toma ¡Corre, Kratos! ¡Cuidado, Kratos! ¡Uf! ¡Cuidado, Kratos! ¡Dios! ¡Sal de aquí, Kratos! ¡Me cago en la vida! ¡Que te estás achicharrando! ¡Joder! Ahí va el niño Que me lo hunde Que me lo hunde en la miseria Grita un poquito ¿Qué hace? Si no hay nadie allí ¡Pringao! Mira, mira, mira Ven aquí Yo ya te tenía Yo ganas Ya te tenía Yo ganas Vale En el ojo Vamos Un poquito por aquí A tomar por saco Le hemos liberado Para reventarle Como le gusta al niño, ¿eh? ¡Sí! Eres cada vez más Atreus Ahí, ahí Gracias, padre Y una cosa bonita Claro que sí, hombre Se las merece Todo esto Para mí A ver cómo he pillado Poco como un talismán Desata un ataque Que causa daño de aturdimento Y derriba a los enemigos cercanos Además tiene un efecto positivo Pasivo Que reduce el tiempo De reutilización del talismán Con cada bloqueo Esto, tío Es que no sé cómo se usa Pulsale uno para activar Bueno, pues ya sabiéndolo Simplemente leo uno Vale Interesante Porque este está bien Pero bueno Nos da defensa 10 Y este nos da 6 de fuerza Y defensa 10 O sea que me voy a quedar El talismán este Lógicamente Y el otro que me ha dado No sé qué era, la verdad Pero bueno, vamos a ver ¿Esto qué es? Ah, para abrir la puerta, ¿no? Igual era eso Lo que nos había dado Vale Un cofre por ahí Pero espérate Hemos venido nosotros En esa dirección, ¿no? Desde esta puerta, creo Vale, ya hemos roto esto Solo he roto yo una pared, ¿no? Que lo recuerde Están las dos rotas La de aquí y la de allí Vamos a echarle un ojo Por subir algo Corre, Kratos No, no hay nada Y sigue sonando algo No sé si será el dragón Pero desde luego Hay que averiguarlo Vamos a coger esto Estoy viendo un cuervo, tío No sé si será por aquí O por el otro lado Pero vaya Que se me van a quedar un montón Eso ya lo sé A ver, esto, Kratos ¿Qué hay aquí? ¿Algo rico? Por aquí pasó la muerte Ataque errónico ligero Un potente lanzamiento de hacha Que atraviesa a los enemigos Que se cruzan en su trayectoria Despertar del Leviatán ¿Y esto dónde lo pongo? Toque de gel Mantén pulsada L1 más R1 Ah, vale Es otra magia, ¿no? Despertar el Leviatán L1 más R1 todas No, pues me voy a poner esta, ¿eh? Que da ahí una hostia Desde lejos Me ha gustado Además que es mejor Que la que teníamos Ah, de hecho Creo que me puedo poner la 2 O... O sea, me podría poner la 2 Ah, no Estas son diferentes Vale, vale, vale Lo siento, lo siento Pues nada, seguimos Me parece que por aquí Podemos subir ¿Y eso de ahí qué? No puedo ir para allá, ¿no? Igual caemos ahora Por ese lado Vamos, niño Vamos para arriba Tengo ganas ya De ver al dragoncito, ¿eh? Aquí lo vamos a ver yo, creo Míralo Estamos al lado Al grato Que te has quedado ahí pillado Con una piedra, macho Tan fuerte y tan poderoso Y te quedas ahí pillado Menuda bestia tú No sé si querrá jaleos Pero si los quiere Los tendrá Desde luego Vamos a ver, niño Como pase algo Todo será culpa tuya Mira Pínchale ahí Vale Veis, es que hay a veces Que parece que me hace caso Personalmente a mí Es guapísimo eso Vamos, chaval Que es para hoy A ver, ¿puedes o te ayudo? No nos comas No nos comas, por favor Chico Prepárate Madre mía Tranquilos Hay que hacer Una captura Pobrecito Aunque ahora tiene una cara Un poco triste O bueno De pardillo Voy a hacer ahí La capturita Ah, no Que ahora no podía Luego la saco Mientras edito Pues guay Listo Podemos seguir Madre mía Estamos liberados nosotros Ahí, ahí Estaría guapo Que nos ayudara Luego en el futuro Genial Marca del dragón Brillante Poco como un encantamiento Tras una carrera De tres segundos Obtienes aura imparable Que impide que los enemigos Que interrumpan Te interrumpan con sus ataques Me he cagado con el dragón Cuando ha pasado Lágrima de dragón Favor de dragón realizado Aprisionamiento de Pues guay Hemos liberado al dragón No ha estado mal, ¿no? Y se me ha quedado Un jodido grifo, tío Para abrir el cofre aquel Mira Ah, no Eso es el lado de la puerta Pues nada Que no veo la runa esta Que me falta, macho Me cago en la leche Antes me he rayado Porque como es la misma De ahí de la puerta Pero no, no Ya le había dado antes Una hostia Y no ha hecho nada Es que tiene que estar Por aquí, loco O sea, es que no puede estar Muy lejos Porque una la hemos encontrado Aquí arriba, creo La otra Al otro lado de esta puerta Es que tiene que estar Por aquí, ¿sabes? O sea, es que no puede estar Muy lejos Pero... Bueno, la veo Me lo cae Ah, mira, espérate Que nos ha quedado a bajar por ahí Vamos a bajar por ahí A ver qué hay Yo creo que es simplemente Para irnos ya, ¿no? Y volver a la barca Se veía, de hecho, la canoa Desde aquí arriba Por aquí he estado mirando también Porque toda esta zona tan grande, tío Pero no hay nada, macho A ver, vamos a bajar Por ahí está la barca A la derecha de Kratos Ahora mismo Pero por aquí ¿Podemos ir? Ah, no Bueno, sea como sea Lo voy a dejar por aquí Ya sabéis que si os molesta jugar Pues podéis darle un buen like ¿No? Ahí por la libertad del dragón Y esas cosas Suscribiros si no estáis Y hasta luego